El 15% o el 5% de 20.000 es ya muy fácil Tenemos el 15% al decir del es por el 5% de por 20.000 Eso debemos calcular El 15% para mi es 15 partido por 100 por el 5% es 5 partido por 100 por 20.000 ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a eliminar 0 Acá tenemos 2, eliminamos 2 Tenemos 2 y eliminamos 2 Entonces me queda aquí 15 por 5 por 2 Decimos 15 por 2 es 30 y 30 por 5 es 150 Y me parece que ahí está el 15% del 5% de 20.000 Y esa es la alternativa A ¡Gracias! ¡Gracias!